Queremos saludarlos a todos y agradecer a los organizadores de este congreso por la posibilidad que nos dan de compartir discusiones sobre el fracaso escolar, al que consideramos una problemática compleja que se expresa de múltiples formas y a través de diferentes indicadores en todos los niveles del sistema educativo. En esta ponencia que titulamos Articulando miradas interinstitucionales en torno al fracaso escolar, una propuesta didáctica en la formación docente, nos proponemos plantear en primer lugar algunos supuestos y perspectivas sobre el fracaso y explicitar nuestro posicionamiento. En segundo lugar, presentar una propuesta de enseñanza que llevamos a cabo en la Catedra Taller de Prácticas de Lectura y Escritura del cuarto año de la carrera profesorado en Ciencias de la Educación, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de las que formamos parte, quien les hablamos, Fabiana Viñas, mi nombre, profesora adjunta, Marínez Monzón, profesor auxiliar, y Marcelo López, profesor docente-alumno. Finalmente, plantear y explicitar nuestras condiciones didácticas generadas para acompañar las trayectorias formativas de nuestros estudiantes. Algo que nos interesa plantear, particularmente, es situar esta problemática del fracaso escolar en un nivel superior, no obligatorio, y que muchas veces tiene la tendencia discursiva de culpabilizar a los anteriores por las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, o de explicar dichas dificultades en carencias que residen en ellos. Bueno, la problemática del fracaso escolar es una problemática inherente a las instituciones educativas. Ahora bien, existen muchas interpretaciones en relación con ellas. Algunas de estas perspectivas de corte individualista atribuyen las causas del fracaso escolar en una cuestión de dones, capacidades, cuestiones biológicas o innatas de los sujetos, y también ligadas inclusive a la voluntad individual, o lo que se ha dado en llamar meritocracia. Otras perspectivas, opuestas a estas, podríamos plantearlas dentro del marco de las teorías reproductivistas, interpretan como causas del fracaso escolar algunos factores contextuales del sujeto y su familia, condicionamientos que tienen que ver con lo social, lo cultural o lo económico. Muchas veces, perspectivas reproductivistas que, si bien han sido críticas de las funciones de reproducción social de las instituciones educativas, no han planteado su potencial transformador. Ambas perspectivas, consideramos, son deterministas y unicausales y ligan los recorridos de aprendizaje y de formación de los estudiantes a variables externas a la institución. Es decir, tanto unas como otras no consideran a las instituciones educativas como posibilitadoras o transformadoras, ni el potencial de las prácticas de enseñanza en la construcción subjetiva, en la construcción de interticios que puedan de alguna manera resistir a los imaginarios hegemónicos. CEP, Cresas, Pipkin han planteado esta discusión respecto de los dones, o esto del fracaso escolar como no considerado como una fatalidad, y han planteado la idea del fracaso escolar como una construcción. Una construcción que se teje en una trama de interacciones de múltiples aspectos y factores, lo que podríamos considerar una perspectiva contextualista o una perspectiva sociopsicopedagógica, en la que de alguna manera las intervenciones docentes en relación con las estrategias de los alumnos y los contenidos se juegan y se enlazan en unas condiciones y unas tramas que nos permiten pensar en condiciones áulicas, institucionales, políticas y contextuales, en las cuales también se juegan las condiciones del sistema educativo. Kaplan, Vaquero, Terigi y Madoni nos han permitido pensar en esta problemática desde una enclave de inclusión. Y entonces, de alguna manera, preguntarnos respecto de las dificultades y las imposibilidades que muchas veces las instituciones educativas tenemos de reconocer, las posibilidades de los estudiantes de aprender y construir saberes y nuestro desafío con la propuesta que planteamos de la universidad es romper estas profecías de fracaso y torcer destinos. La propuesta de enseñanza que planteamos de la universidad tiene que abrir el espacio, no sólo para que los estudiantes puedan pensar sobre su formación, sino para que también participen activamente en la toma de decisiones que hacen a sus trayectorias y así sentirse ciudadanos de la vida universitaria. Asumir nuestro compromiso como docentes en el nivel superior nos ha llevado como equipo de cátedra a repensar por qué, aún estando en un cuarto año, debemos generar estrategias de acompañamiento que favorezcan el sostenimiento de sus trayectorias. En este sentido, creemos que los estudiantes continúan enfrentándose a los desafíos vinculados a su permanencia en la carrera, como apropiarse de discursos, prácticas propias del ámbito académico, manejar lógicas disciplinares, modo de intervención, etc. Es decir, la mirada sobre la problemática del fracaso tiene que centrarse incluso más allá de las complejas transiciones y pasajes entre el nivel secundario y superior. Teniendo en cuenta las incumbencias de nuestros graduados y considerando que están próximos a recibirse, uno de nuestros propósitos fundamentales es que se apropien de competencias que les permitan participar de prácticas de lectura y escritura que la vida académica y profesional requieren en términos de carlino. Nos preocupa especialmente que a partir de ellas puedan ser capaces de pensar, diseñar y comunicar propuestas de enseñanza situadas que respondan a preocupaciones planteadas por docentes de diferentes niveles, disciplinas, instituciones educativas, con las que interactúan a lo largo del año en un trabajo de campo que implica distintas instancias de producción. Propuestas que tienen la riqueza de trascender los muros del aula y de la universidad y tener interlocutores principales a docentes de las instituciones educativas, lo cual implica transformación del conocimiento. Nuestra propuesta tiene una doble dimensión, una dimensión formativa de nuestros estudiantes, pero a la vez por el otro que de ellos desarrollen propuestas donde se aborde la problemática del aprendizaje, la enseñanza, la lectura y la escritura y el fracaso en las instituciones. Consciente de la dificultad de los estudiantes para enfrentar estas tareas complejas que les proponemos. Ahora bien, como ya lo expresamos en nuestra concepción, pensamos que las condiciones didácticas que generamos tienen mucho que ver con esto. En este sentido queremos explicitar algunas de ellas. Proponemos desde la cátedra prácticas de lectura y escritura en contextos comunicativos situados, es decir, que nuestros estudiantes puedan involucrarse con docentes en las instituciones educativas, dialogar con los docentes y otorgarles sentido a sus lecturas y escrituras. Situaciones grupales de escritura, ya que las interacciones con otros siempre enriquecen esos procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento, fundamentalmente en grupos pequeños, pero también situaciones en las que interactúan los docentes de las instituciones con sus saberes y sus prácticas y también los docentes de la cátedra que acompañan. En ese sentido, planteamos una permanente orientación, apoyo y acompañamiento de la tarea de escritura, porque sabemos lo complejo que esto es para los estudiantes, desde intervenciones docentes. Cuando decimos acompañamiento nos referimos tanto a las instancias de borrador, de textualización, de revisión, de revisión de la escritura. Y finalmente, algo que también nos parece fundamental, permanentemente una explicitación de los criterios, tanto de evaluación como de los presupuestos que se ponen en juego en las tareas que les proponemos enfrentar. Nos parece importante mostrar un ejemplo de lo que, de alguna manera, los estudiantes ponen en juego como condiciones en las producciones de sus propuestas. A continuación, planteamos una propuesta elaborada por dos estudiantes en el año 2014, situándonos en una escuela de la ciudad de Santa Fe, secundaria, del centro de la misma. Es un quinto año en la materia filosofía, trabajando el tema modernidad con una profesora de ciencias de la educación. En este sentido, en varias oportunidades que los estudiantes han tenido de contactarse con la docente, y por medio de una entrevista, la misma le manifiesta algunas situaciones en torno al fracaso escolar. Ella les dice La comprensión de textos es uno de los problemas, y les digo que es uno de los grandes problemas de la escuela secundaria. La interpretación, después la apatía que hay generalizada en los chicos, porque depende de la materia en que vos trabajes y las cosas que les des a ellos, todo les parece aburrido. Todo les parece lo mismo no encontrar el sentido de las cosas que hacemos en clase. Asimismo, ella agrega Los chicos no pueden expresar con su propia voz lo que dicen los textos. A los chicos les cuesta más escribir que leer, porque esta es una actividad cognitiva mucho más compleja. Los estudiantes, para elaborar una propuesta alternativa, es decir, una propuesta propia, deciden y toman como foco elaborar un texto argumentativo y arribar justamente a un debate posterior para trabajar también la oralidad. ¿Cuáles son entonces las condiciones didácticas que se generaron para abordar la preocupación docente que habilitan otras lógicas de relación con el conocimiento en la escuela secundaria? En primer momento, se propusieron estrategias de lecturas de textos fuente, como por ejemplo, fragmentos de meditaciones metafísicas de René Descartes, también manuales y algunas novelas literarias como El mundo de Sofía. En segundo momento, se acompañaron los procesos de escritura del texto argumentativo, borradores, escritura y revisión, en situaciones de interacción entre pares, explicitando, en todo momento, los criterios y sentidos de sus lecturas y escrituras, arribando a un debate entre las posturas asumidas por los estudiantes, sean estas racionalistas o empiristas. Gracias por ver el video.